¡A la caravana de oro! Si no hay aplausos, nos sale Golondrina de Palmaio A ver, ¿dónde están las papas? ¡Arriba los aplausos! ¡Arriba los aplausos! Este encuentro es inolvidable ¡Han aquí los amigos de la prensa! ¡Ahí están los amigos del diario La Primera! ¡Ahí está Julio Cinto Peña, Bernardo Bacho! Por favor, este es un evento que no se va a arrepentir así nomás ¡Presentamos a Golondrina de Palmaio! ¡Gracias!